y amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy hoy hay un nuevo vídeo amigos a hoy estamos en lo que es el lote 8 un estacionamiento que también es muy importante aquí en la marina de cabo san lucas está lo que es el pabellón cultural de la república que es este de este lado igual este ahorita vamos a pasarles un poquito lo que es la marina de este lado de puerto paraíso lo contrario de puerto paraíso se puede decir busquen lote 8 y aquí se pueden estacionar para venirse a bañar o ir a lo que es la playa de la empacadora ya de aquí tienen que caminar un poquito más amigos de qué se trata nuestro vídeo nuestro vídeo se va a tratar de que algo muy chido muy padre muy perronzón vamos a ir a lo que es una lancha pero no es una lancha cualquiera no es cualquier lancha amigos es una lancha que ya en un tiktok se los hice la verdad que probé lo que ellos venden es un restaurante ahora sí que les digo yo un restaurante acuático donde venden mariscos vamos a ver qué tipo de mariscos yo compré una campechana y la verdad me gustó y créanme que si pruebo algo y no me gusta no hago un vídeo este vídeo lo estoy haciendo porque realmente si me gustó me encantó el marisco que hicieron la preparación por eso estamos aquí de vuelta solamente voy pruebo las cosas y si me gusta hago un vídeo ahí y si no me gusta no hago nada y entonces por eso estamos aquí una lancha amigos y nos vamos a subir vamos a ir a ver dónde venden y les vamos a enseñar todo en dónde hacen las paradas y a qué horas empiezan todo toda la información aquí se las vamos a dejar ustedes lo van a ver con sus propios ojos amigos pues vamos con la intro y vamos a buscar la lancha porque me dijeron que por este lado así que vamos con la intro nos vemos y 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 ya estamos casi listos para subirnos a la lancha ya están cargando todo el marisco así que ustedes esperen lo pronto y vamos a ir a alguna playita de aquí de lo que es la bahía de cabo san lucas así que ya casi casi estamos por subirnos a la lancha ya están acá trabajando y pues vamos con todo vamos a que ustedes vean los precios la verdad que están están muy económicos muy baratos para ustedes que eso es lo más importante que tienen precios de locales no son precios para el turista vamos a ver dónde podemos o dónde ustedes pueden comprar porque realmente no sé exactamente ahorita lo vamos a ver vámonos 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 ahorita ya que estamos arriba de la lancha ahora queremos que nos presentes a las chicas a las personas que aquí se la pasan dando el show porque realmente es algo muy padre aparte que lo hacen con mucho cariño amigos con el ambiente se siente se siente muy padre y la comida que ellos hacen plazen con todo el cariño vamos a presentar a las artistas a ver tenemos a paloma tenemos a candela y acá tenemos a la famosísima aquí de la lancha es un placer un gusto atenderlos como se lo merecen la verdad dando la información de todos los mariscos flotantes y bienvenidos ok amigos pues vamos a continuar vamos a ir a una playita y ahí les vamos a grabar también para que ustedes sepan en qué lugares se paran si ustedes llegan a estar en una de estas playas y ven esta lancha que es la lancha que nariz y la ven a la chica que anda bailando ellas son los que venden los mariscos aquí en las playas vamos a continuar ahorita nos vemos porque les vamos a dar mucha mucha más información vamos a dar mucha más información vamos ademas vamos ademas vamos ademas neste este aqui ahora y amigos apenas acabamos de llegar apenas acabamos de empezar y la verdad ya está a todo lo que da la venta la verdad que ya estaban esperando la gente porque poniendo mucha mucha almeja que es una de las mejores y las más ricas de aquí de la baja ahorita les va a dar otra información que parte que nos salgamos de aquí porque hay mucho ruido hay mucha gente que ya está esperando para comer sus ricas almejas y campechana empiezan amigos a las 12 a las 12 y terminan a las 6 de la tarde y 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 amigos que ya nos paramos aquí en lo que es la playa el pelícano la segunda parada y la verdad también igual se vendió bastante ya muy famosas muy conocidas aquí en la playita amigo ya la gente las está esperando aquí a las famosas sirenas amigos chequen la playa y la verdad el agua ahorita está súper padre también para que puedan venir a desnobiliar la pura candela para abrir las almejas la pura candela yo tardo como unos 10 minutos en abrir 3 ella de volada de volada es la que las abre y aquí y aquí mi amiga es la bailadora y la que pasa las almen y la que pasa las almejas que cuando no viene rubí por cierto el público la clama la palomilla hoy si la rubí y la rubí pero aclaró algo esté yo o no esté yo mi patrona siempre vende porque 10 años no se dicen fácil pero sobrellevarlo lo mejor y el barco se va a ver triste sin ella porque ella es la que todo mundo cuando no viene la almejera está muy triste la marina está triste porque todos le gritan amigos que bailen donde van pasando que tiene que ir bailando pero igual los clientes mexicanos americanos somos reconocidas internacionalmente aquí dándole lo mejor el mejor servicio de cabo san lucas a todos los compañeros turistas no turistas con todo el corazón como se merece como dice pitbull que no pare la fiesta vamos a la siguiente playita que es el balconcito amigos vamos vamos a subirle a toda la gente ahí del balconcito de los mariscos continuamos con todo hijo con picante con picante sí con picante mejor hola si quieres que le ponga salsas o si si quieres igual yo lo preparo amigos pues ahorita nos vamos a comer lo que es este es un mixto un mixto seco un mixto seco porque también lo hacen en el vasito con caldito con caldito y ahorita unas ricas almejas especiales que llevan camarón callito hay almejas con callito y todo eso preparado ah ok amigos lo que les recomiendo esta salsita la verdad no debe de faltar en un marisco pues una campechanita en que más ustedes se lo echan en todo la verdad que sí en todo en todo debe de llevar el esta es una preparación de la casa sí o no la preparación de la casa amigos esta salsita tiene su secreto eh tiene su secreto no cualquiera los prepara yo soy de la salsa búfalo amigos como los costeños así que ni modo salsa búfalo y pues también le vamos a echar de la valentina vamos a probar con una tostada aquí mi amiga me anda a ver vamos a agarrar una tostadita porque ella anda bailando sin música sin música pero anda bailando amigos saben que bajamos la música amigos pero todo el tiempo traen música si o no lo que pasa que ustedes saben que el copyright aquí nos cancela el vídeo si se oye una musiquita de otros artistas así que le estamos bajando pero todo el tiempo la música a todo lo que da y acá mi amiga bailando vamos a probarlo riquisísimo amigos muy muy si no te dos si no lo lo... si vienen a los cabos si no lo prueban eh 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 te avise que la aclama se los aclama el público o el cabo si no es truca de mentira eh bueno allá la estaban esperando si no quiere agarrar nada eh no anda perdida mi amiga no anda perdida la verdad está si no si bien a los cabos no prueban esto haga de cuenta que no vinieron es la verdad está increíble miren miren ahora están buscando algún día algún día vas a andar bailando arriba del barco aquel amigos vamos a comer porque vamos a probar lo que es el almeco mira no lo malo que ya no te vas a querer bajar de aquí y vas a querer estar todos los mañana vamos a venir a grabar otro vídeo amigos la primera parte después como la película de rambo hasta la 8 o la 10 miren amigos otro aquí este es la especial bueno les vamos a empezar a dar un poquito los precios siempre lo doy al último pero para que ustedes vayan viendo miren aquí vamos a venderle acá a la lanchita está el pequeño barquito el mar el barco que mira quien te va a consentir como como nosotras si me va a consentir si este sabor que le ponen la campecha ni también está que precios pero vale la pena en el mar la vida más sabrosa con el sol, la luna y las estrellas en el mar los quiero mucho más eso es todo la pura buena alegría amigos todo bien preparado con mucho amor claro que sí, con mucho amor por nuestra amiga la candela aquí te costamos un mate, vamos a comprar uno el marisol y la mera mera gracias Capi no debe de faltar una rica michelada en la playa como dice mi amiga en el mar la vida es más sabrosa una michelada y luego con su respectivo camaron así es ustedes saben que yo siempre les recomiendo lugares económicos y este es uno de ellos amigos este es uno de los restaurantes económicos y súper súper sabroso no me lo van a creer amigos en serio se los aseguro se los juro que es está increíble amigos increíble ya lo había probado pero estoy probando todos y vale la pena vale la pena saludita vamos a continuar comiendo amigos porque esto no es todos los días vamos a ir 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 y también muchísimas gracias a ella también gracias por la invitación nos vemos pronto y recuerden este van a abrir otro próximo restaurante en playa la empacadora no se olviden ir y visitar playa la empacadora ahí va a haber también buenos platillos y también va a haber opciones de piedra que es muy raro que las encuentren aquí, nos vemos recuerden, yo soy Juanriel Corcamino, síganos en Instagram, Facebook, TikTok denle like, denle super like ánimo, ánimo recuerden sean el éxito, porque yo soy el éxito hasta la vista, bebé bye copiado, copiado